Lo que yo creo que el paradigma político y el concepto de ciudad que expresa la RETA está agotado, Vivi. O sea, los desafíos de la agenda de los próximos 10 años no están incluidos en la agenda del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, el tema... Tirame tres, tirame tres. El ambiental, Viviana. En el año 2018 votaron una ley para quemar basura, la frenó la justicia. Estás ganando la franja horaria. Estamos, hoy hablamos con Jacobe, cierre listas. ¿Qué va a pasar? ¿Vos sos el primero en la lista? ¿Vos sabés? No es tan inusual en política y el Campolongo no me va a dejar mentir. ¿Se cambian todos cinco minutos antes? Sí, es real. Pero eso es una mochada. O se pide prórroga, un poquito. Sí, hay historias, Campo, vos lo debés saber. Hay historias que la gente se enteró, digamos, mientras iban imprimiendo la lista. Te cambian la lista en el trayecto. Es con Liqui Paper, es histórico. Con Liqui Paper te cambian el nombre y hay gente que le ha agarrado de infarto. Una historia del radicalismo muy conocida en los 70. A un tipo lo habían hecho diputado nacional, los amigos lo tenían arriba, pum, le borraron y le presentaron a otro y se murió. ¿Y eso que es traición? Sí, eso. Así funciona la política. Todos los partidos políticos, esto es una cosa común. Sí. A ver, sí, vos me decís, está bien. No, es una barretada total. No, no, es una barretada. Es una barretada. Son cinco, nada más, no pasa nada. Claro. A más grande el partido, digamos, más dificultades para ponerse de acuerdo y las tensiones se llevan siempre. Y como decía Campo, después te ponen la prórroga, después se prorroga hasta las 12 de la noche, estamos todos ahí sentados. Es la historia de mi vida. Eso sí. Pero para, en principio, ahora vamos a repetir el TikTok porque estaban sentándose uno, yéndose el otro y no se vio. Porque es muy interesante lo que decían la reta con Vidal. ¿Sos TikTok dan una vergüenza? ¿Tuvieras hecho una foto con una parte de tu pelo para la campaña? Es que se yo, es una estrategia de yo no... No se me hagan los políticamente correctos todos porque los ataques viernes vine a laburar toda la semana con los pies hechos mierda, con la garganta arruinada, tírenme data. Mirá, es lo menos importante, lo que yo no hubiese hecho como hizo José Antín diciendo... Pero con todo lo que pasa. Por eso. No, no, para mí no está bueno. Y después, si querés, hablemos un toque de esto, de los cambios de distritos y de la ruptura del contrato electoral, porque hay cosas que son increíbles. Hablemos ahora de eso. Bueno, está pasando tanto en el mundo, pero en la Argentina, que la verdad, viste, tenía ganas de hacer un TikTok. Ya ni siquiera te diría frívolo. Es como hasta de teenagers, es como que ni tus hijos lo hacen. Viste como no da. Estamos grandes. Sí, tenés razón. Estamos grandes. Coincido. Es una característica, la infantilización del debate. ¿Por qué no se quiere ir a lo profundo, Leandro? Si hay tanto para debatir, tanto para discutir. Lo terrible es que no se lo vas a poder preguntar nunca porque no se van a animar a venir acá. Porque se lo tendría que preguntar a ellos. Si fue un error, se reconoce. Si tiene una explicación, se la justifica. Lo peor es hacerse los onzos, ¿me entiendes? Tirar el lobo de ensayo, ver qué onda y después mirar para otro lado. A ver, recién hablábamos del cambio de distrito. Mirá. Sí. María Eugenia le dio un reportaje a Clarín y a La Nación el mismo domingo, hace creo que 15 días atrás. Sí, hace 15 días. Donde la fundamentación era que estaba en peligro la República y que en la ciudad de Buenos Aires ponían muchas bancas en juego y que ella quería favorecer la renovación de caras en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, a ver, desde el año 2003 que el PRO no pierde una elección en la ciudad. ¿No? Se me hace que es el distrito más fácil para venir a competir porque hace 18 años que no pierden una elección. No, perdió, perdió. En el 2003 perdió. Ganó la primera vuelta. Claro, desde el 2003 que no pierde, dije. Ah. A Campolongo hoy le está llegando todo rarísimo, no sé. Por eso, dije, 18 años que no pierden una elección. No, porque en la segunda vuelta ganó Ibarra. Claro, exactamente. Está bien, pero justamente, si es tan fácil, ¿por qué tienen cagazo con López Murphy? Bueno, vamos por partes. Porque si es tan fácil... No, no, a ver. Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, hubiese, digamos, las encuestas que tenemos nosotros de la que ganaba la primaria de ellos y que sacaba más o menos la misma cantidad de votos, incluso más de lo que puede sacar Vidal. No hay ninguna explicación para cambiar, obviamente. Patricia, con Patricia iban caminando. Juntos por el cambio tenía dos candidatas competitivas, Vidal y Patricia Bullrich. Las dos son competitivas, son buenas candidatas las dos. Ahora, la explicación de me paso de distrito para garantizarle el triunfo a mi partido es mentira, porque ella también se lo garantizaba. La explicación es que querés ser candidata a jefa de gobierno en el 2023 y sonar a los radicales y apuntar a la candidatura de la RETA. Es solamente una explicación personal. Y esto de decir, mirá, yo voy a poner a caras nuevas en la provincia de Buenos Aires, se entiende si lo bancás a Manes, pero no si lo bancás a Santilli. ¿Se entiende? Entonces, me parece que es tomarle el pelo a la gente. Están subestimando al electorado junto por el cambio que está muy enojado. Vos decís que la República está en peligro. Sí, claro. Perfecto. Entonces, andá y da la batalla en el lugar más difícil, no en el lugar más fácil. Totalmente. Entonces, los que creen que la República está en peligro, tienen un problema cuando discuten con los que no creemos que la República está en peligro, que es que para defender la República hicieron un cambio de distrito. No es muy republicano. Que el vicejefe de gobierno vaya a la provincia y que la exgobernadora venga a la capital. Republicano no es. ¿Cuándo te enterás en qué orden estás en la lista? Probablemente... Ya lo sabés, ya te lo... Es verdad, ¿sabés qué discutíamos hoy? Porque yo pensé que vos eras... Me vas a dar la primicia. Hoy si no me voy con una primicia acá, soy capaz de cualquier cosa a la salida. No, en serio. Porque yo hoy decía, bueno, es el favorito de Alberto. Y alguien me dijo, no, 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 no. Ahora Santoro es el favorito de Cristina. No, ya me quieren los dos. Pero te quiere Cristina. Sí, claro. O sea que vas a ir primero en la lista. No, no sé, porque no... A ver, una resolución de esa naturaleza no... Dale, ya lo sabés. No, pero no pesa solamente... Dos cosas, primero. No pesa solamente el afecto y la valoración personal. No, bueno. Son equilibrio de poderes. Pero hay una mezcla de cosas. Y vos también sabés, y sacame de la personalización, pero lo vas a entender perfectamente, que hay sectores en nuestra coalición que son muy fuertes que no quieren que yo sea el candidato. Santa María, ¿no? Hay sectores que no quieren. Santa María. Hay otros sectores que sí. Y quienes administran... No te escucha. No, no. Y quienes administran la... No, no. Te prohibieron. ¿Cómo que no? No me prohibieron. Yo no personalizo. Te prohibieron en los medios. No, pero decí la verdad. Te está pidiendo que diga la verdad. Que no diga ella. Pero si te prohibieron a vos. A ver, poneme la foto de Santoro con Marcieta. No, no es así el juego. Vos sos valiente. Yo soy valiente, pero no soy irrespetuoso y además... ¿De quién? No, de nadie. No, la irrespetuosa me está diciendo que soy... No, hay gente que... No, vos no. Pero hay gente que es irrespetuosa. No, pero pará. Santoro Marcieta, la novela del peronismo porteño. Digo, ¿por qué se tendría que elegir entre un y el otro? ¿Y por qué hay una disputa a esta hora? De si es Marcieta o si sos vos. No lo sé. Yo tengo... A ver, a Gisela hace mucho tiempo... No me hagas puchero. No, no, ¿cómo te hagas puchero? Lo que pasa, a ver, son dos cosas. Esperá, si no, me corro del eje. En primer lugar, digamos, quien administra la fuerza... Yo te banco, ¿eh? Así que ya lo sabés. Sí, sí. Quien administra la fuerza política, los administradores, digamos, de las distintas tensiones, a 24 horas de un cierre realista, tienen que escuchar a todos y contener a todos. ¿Quiénes son esos que están escuchando? Sergio, Cristina y Alberto. Son los tres. Sergio, Cristina y Alberto. Alberto te banca, pero es amigo de Víctor Santamaría... Yo creo que todo... A ver, pero no es un problema personal, porque vos... Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Vos no elegís a quién querés más. Elegís al que sintetiza mejor la expresión de las corrientes mayoritarias y que te pone más competitivo. ¿Y no sintetizás mejor vos que Marcieta? Las corrientes, no sé qué corrientes. Yo no voy a hablar mal de Marcieta. No, no es hablar mal de Marcieta. Primero porque... A ver, casi no tengo relación con Gisela. O sea, nos conocimos de chicos porque militamos juntos cuando éramos muy pibes en la adolescencia. ¿En el radicalismo también? Claro. Sí, era el radicalismo caballista. Qué bien. Y tengo buena relación, digamos. Después ella hizo otro camino y después nos volvimos a encontrar ahora. Así que no, no tengo problema con ella. Casi no tengo diálogo. Y con Víctor tampoco. O sea, con Víctor Santamaría yo no tengo diálogo. ¿Por qué? No sé, porque él no quiso, digamos. Yo hablé un par de veces con él, traté de... No sé, no tengo problema. O sea, no tengo diálogo. O sea, no tengo ni buena relación ni mala. ¿No sabés por qué no tenés diálogo? Y vos sabés que no sé. Sí, lo sé. De verdad no lo sé. O sea, no sé. Capaz que no es nada. Capaz que el tipo hace lo suyo y tiene... A ver, siempre el tramo final de un acuerdo de lista en todos los partidos... Vamos a hablar en serio. La cosa es... Hablamos a calzón quitado. ¿A vos te consta que fuiste censurado por Víctor Santamaría? Se dijo eso. En medio de comunicación. Se dijo eso. No solamente yo. Que muchos compañeros y compañeras... Pero lo de vos, sí. Se dice eso, sí. ¿Y por qué? No lo sé. Si vos fuiste el tipo que más defendiste al gobierno Alberto Fernández y fuiste, así como hablábamos de los halcones y las palomas, de los halcones que salían a dar la cara por el gobierno... A mí me gustaría saber... Si es así, me gustaría saberlo. Y vos sabés que yo intenté saber si es así y no tuve respuesta. ¿Y por qué no tuviste respuesta? No lo sé. Es una cosa increíble, pero la gente ya lo sabe. No lo sé. Si fue así o no fue así, me gustaría que me lo digan. Pero ojo, no es un problema personal, ¿eh? No, es político. Creo que pasa lo mismo con... Político. Sí, sí. Pero es un problema político. Pero políticamente hablando, ¿por qué serías un problema para Víctor Santamaría? Pero se lo tienen que preguntar a él. O sea, a ver, si vos tuviste un problema... Yo no tengo casi relación. ¿Y qué le puede molestar de vos? No lo sé, porque no... A ver, no es que yo tuve un problema con alguien, ¿viste? En la vida a veces vos te peleás con alguno, después te arreglás, a veces no te peleás más. Y recordás, che, yo con esta persona tuve este chisporrotazo. No tuve nunca un problema. Le juro, por Dios, no tengo relación. ¿Y por qué podés incomodarle a la gente de tu propio gobierno? Más allá de que es un frente de todos, como decías vos, Massa, Cristina, Alberto y demás. Es normal en todos lados. O sea, me parece... Vos fijate las tensiones en Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio está que arde. Y los radicales como partido tienen una lista dentro del acuerdo con la RETA, una lista afuera. Y en tres provincias, leí ayer en La Nación, que se partió juntos por el Cambio. Y no lo digo para tirarle mierda a los demás, lo digo porque de verdad... No, no, no. ¿Qué pasa? No hay partidos políticos. Para igual, cuando decimos tirar mierda, lo estamos diciendo de una manera... La verdad que hay mierda en todos lados. Y los egos de todos están saliendo a la luz. Eso explica muchísimo. Son los egos. Explica muchísimo. Porque tiene que ir el que tiene que estar. O sea, a ver, en mi caso, cuando hablo de Juntos por el Cambio, o del frente de todos, te lo he dicho muchas veces, sos uno de los tipos que en el medio del quilombo nacional, dabas la JETA. Y no querían todos dar la cara. Y podían dar una lista enorme. Lo mismo en Juntos por el Cambio, caso de Waldo Wolf. Sí, claro. Y entonces, ¿por qué esa gente tiene que estar esperando rascar en la lista o que le digan a último momento? Estás. ¿Qué sé yo? No sé. A ver, vos me preguntás por qué alguno por ahí no me... O sea, lo tenés que preguntar al que no me quiera. O sea, yo cuando tengo un problema con alguno, vengo y me lo banco y lo digo. Y en general trato de no tener problema con nadie. Lo que yo creo es que el paradigma político y el concepto de ciudad que expresa la RETA está agotado, Vivi. O sea, los desafíos de la agenda de los próximos 10 años no están incluidos en la agenda del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, el tema... Tírame tres. Tírame tres. El ambiental, Viviana. En el año 2018 votaron una ley para quemar basura. La frenó la justicia. Estás ganando la franja horaria. Un toque ante el corte. No, hablemos un toque, porque si no hablamos en el aire, ¿no? Educación. Sí. ¿No? Vivi, habrás escuchado que todos se agarran la cabeza diciendo la presencialidad, la presencialidad. ¿Sabés cuántas horas por día van los pibes de la escuela primaria por semana en la ciudad de Buenos Aires? No lo sé, me lo vas a decir, pero lo que sí sé es que la RETA se desjudica que los chicos van al colegio gracias a él y si no fuera por los padres organizados, los pibes no van al colegio. Veinte horas, Vivi. Cuatro horas por día. Setenta y cinco mil pibes. No hay doble escolaridad obligatoria en la ciudad de Buenos Aires. Finlandia. A esta cámara. Finlandia tiene el doble. Comparo ciudad contra nación, porque en el caso de contrapaíses, porque la... Son como las firminas de Alberto, ¿no? Bueno, pero te lo digo para que vos veas. Vivi, la mayoría de los pibes en la ciudad van cuatro horas por día al colegio. Pero no ese es el problema de la educación. Pará, vamos de a poco. No me boicotees la presentación. Cuatro horas por día. Estás como Alberto, vos. No, bueno, si no, no se puede. Cuatro horas por día. Vos mirás, pueden ir ocho, pero si no tienen contenidos pedagógicos, también. Porque ese es otro drama. Pero la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires, si no pensamos en la doble escolaridad, no hacemos nada. Un problema muy importante, Vivi. Secundario. Pero para, pero Trota no cerró las escuelas. No es culpa de Trota que cerró las escuelas. Ahora, esto te estoy diciendo, esto es la tendencia de los últimos 15 años. Esto es hace 15 años que gobiernan, Vivi. Pero Trota es tu ministro de Educación. Pero la educación en la ciudad de Buenos Aires, pero Trota es el ministro de Salud. Sí, pero estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Hace 15 años que gobiernan ellos bajo un punto el presupuesto de educación por año. Fijo. No es joda lo que te estoy diciendo. Sacame otra. Sacame otra. ¿Qué otra tenés? Bueno, repitencia. Nos interesa saber, porque hablamos de educación. La educación es un problema. ¿Cómo? Juan, mira. En el sector estatal, el total de los pibes que repiten... Vamos a mandarle a Solea Cuña, que seguro no comparte esto. No lo sabe. Bueno, el 13,5% de los pibes repiten y en el sector privado el 3,1%. Y la sobredad es el 40%, los colegios estatales y el 9,8%. Fíjate lo que es, te lo voy a dejar para que después lo veas vos. En los primeros años, la repitencia, el primer año es del 18%, en el segundo del 17%, frente al 3,6% y al 3,8%. Estos datos se sostienen hace 15 años, no estamos hablando de la pandemia. Lo que estoy diciendo es que frente a la pandemia no tienen plan pandemia. Vive, es una locura. Vendeme una más que hacemos un corte y venimos con vos. ¿Qué tenés ahí? La escritura de tu casa. No. Escuela especial número 7, para chicos con discapacidad, en Villa Soldati. 173 pibes con discapacidad. Presentamos una nota, la diputada Victoria Montenegro y un pedido de informe. No funciona el único ascensor del establecimiento. La rampa de la escuela está obstruida. Hay falta de drenaje en el patio del establecimiento que provoca inundaciones. No tienen gas, no tienen luz en el 90% del lugar y se encuentra todo sorprendido. Vamos a hacer un corte. Esto es real. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!